Juana Zurduy, flor del Alto Perú No hay otro capitán más valiente que tú Se destaca una voz entre la multitud Con su galope audaz llega Juana Zurduy Sé que tu alma no descansará hasta poder gritar libertad El español no pasará Con mujeres tendrá que pelear Suena el cañón anunciando el fin Esta revolución viene oliendo a jazmín Después de años de tanto buscar Una América libre y en paz Puedes sentir felicidad Al oír a este pueblo cantar Juana Zurduy, flor del Alto Perú No hay otro capitán más valiente que tú 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 No hay otro capitán más valiente que tú